Un extraño ser está atacando a todo el ejército Baja los cazas con un golpe que no es ético De acabar con esta criatura de esta gran envergadura que dura Los ataques no tienen éxito Pues los impactos no han servido pero para nada Tiene una especie de coraza que todo le resbala Ni balas ni el fuego lo consigue No se separa, se enfada y se gira para acabar con lo que le dispara La piel de gallina por la sensación De ver algo extraño contra una nación Y que no puedan hacer nada y con ellos juegan al ping pong En un rincón, pero ellos tienen a King Kong Será un rincón, golpes que suenan los cielos Llega al fin con todos unidos el ruedo Con el protector de aquella niña no quedará alternativa De enfadarles si le acercamos al fuego Es una batalla que viene de años atrás Entonces cuando se juntan que nadie espere que se aprecie Ni más cuando se ha extinguido y luchan por un territorio Con las ganas de vengarse por los de su especie Que todo el mundo se ponga cubierto porque se cae a todos pedazos Va morir gente poco inteligente por haber echado un vistazo No le hizo afecto al ataque directo y aguanta todos los palazos Pero casi queda sin vida en el punto de mira tirándole un gran puñetazo La ciudad se prepara para morir La piel es camada como un pangorín Es el objetivo y eso va a ocurrir Rezan para que Kong le ponga su fin La ciudad se prepara para morir La piel es camada como un pangorín Es el objetivo y eso va a ocurrir Rezan para que Kong le ponga su fin La sangre se derrama y la guerra es tallado Parece que la lucha ya se escapa de las ma-ma-manos Ya no sabes quién es el bueno ni quién es el malo Enfadar a Godzilla le va a salir ca-ca-caro Esa niña no tiene miedo a los gigantes Pues el amor hace labor impresionante El amor es preocupante por ver que pueda dañarte La ciudad se prepara para morir La piel es camada como un pangorín Es el objetivo y eso va a ocurrir Rezan para que Kong le ponga su fin La ciudad se prepara para morir La piel es camada como un pangorín Es el objetivo y eso va a ocurrir Rezan para que Kong le ponga su fin En el mar hay una sombra oscura Puedes ver el grosor y su altura El dolor ya nadie lo cura Hay roturas en cualquier estructura En esta ciudad no hay una zona segura Pero si una gran aventura No hay una sombra oscura No hay una sombra oscura